¡Oh Dios mío! Dicen, ¡te come on! Personajes geicos que son policías. El número uno, Lady Cup. ¡Ay, es policía! Es policía, creo yo. Y es Lady. Y es Lady. Esta es una chava que se llama Lisa Warner, que tuvo su única aparición en el especial Lady Cup de la DC de 1975. Y es una mujer que es policía. ¿Y poderes? No, mira, la única habilidad así especial que le mencionan es de que ella tiene como memoria fotográfica, pero no fotográfica, le dicen eidética. Es la que tiene Sheldon. La que tiene Sheldon, que tiene una habilidad para recordar buenísima. Yo creo que es más paloma que la... No sé. Pero la cosa es que Cabal puede recordar detalles bastante específicos. ¿Y por qué habrá sido solo uno? ¿No pegó? Una chava policía, puta. No, no creo. No era muy interesante. Pero sí ha tenido otras apariciones. Sí, porque si te pones a pensar, hay personajes que son vaqueros y pierden un montón de... Pero sí ha tenido otras apariciones, solo que nunca protagónicas. La número dos, Barry Allen, que este es policía, no solo es detective. Perdón, no solo es Flash. Es científico forense, o químico forense sería, para el Departamento de Policía de Ciudad Central. O sea, eso no fue inventado para la serie de televisión. No, ya era el así. Porque en la serie original de Flash, en la de Wesley... John Wesley Sheep. Yo creo que sí, era... Yo creo que algo tenía que ver con la policía, pero no recuerdo. Pero y en la película de Barry Allen, ¿quién es el de la movie? El de la película es Barry Allen, pero ahí está consiguiendo el trabajo de químico forense, no es. O sea, es joven desempleado. Bueno, ahorita ya no tan joven. Cuando hicieron el casting era bien bicho, pero ahorita, ya para que salga la movie, ya ha retirado con un nieto. Estoy demasiado viejo para esto. Hoy es el último día en el que me voy a retirar. ¿Quién es la primera vez que me pongo el paro? Dos semanas para retirar. Y se lo quiebró. Es que lo volvieron atrasado. Puta. Muy bien. Bueno, la número tres. Cops. Esta es una serie animada del 1988. Que es un acrónimo esto. Son la Organización Central de Especialistas Policiales. O Central Organization of Police Specialists. Está Man of Arms. Está Dinamita. El Inspector Gadget. No, es Dick Tracy. Ah, Dick Tracy. Dick Tracy, porque amarillo. Está Brave Star. ¿Brave Star? Está una quinta parte de los Village People. Sí. No, y la chava, ¿cómo que está la Tech? Ella también es... El Capitán Futuro, ¿cómo se llamaba? No, este era de los Centuriones. Había una que era Techie. Esta es la Techie, por cierto. Bueno, estas son una fuerza especial de la policía que combate contra la pandilla de gángsteres liderada por el Big Boss o el Gran Jefe. Le dieron un Aibo en vez de un K-9, mira. Sí, sí. De verdad que sí, parece Aibo. Entonces, todos tienen una especialización y su nombre... Ah, obviamente. Bueno, hay una mala que se llama Misdemeanor. Qué pura basura. Sí, de calidad de esta serie. El número cuatro, Savage Dragon. Nunca leí nada de ese. Y por qué no, si esta es la serie de Image, de las dos series de Image, creadas en 92, 93, que todavía está viva, todavía está ahí. Y a diferencia de Spawn, Spawn es la otra, pero a diferencia de Spawn, Eric Larson sigue dibujando y escribiendo la serie. Entonces, él tiene el récord de serie independiente más a colores de superhéroes, porque también creo que Cerebus... O sea, verde. Cerebus creo que tiene más, pero este está ahí. Pero Cerebus no está, o si ya todavía... No, Cerebus ya acabó. Ya acabó. Bueno, la cosa es que este es un tipo grande, verde, fuerte, healing factor, que se unió a la fuerza policial y combate el crimen, protege a la ciudad, ¿cómo se llama? A todo el mundo le vale ver que que tenga esa chorcha. No, son... Ya están acostumbrados, creo. Pero hay más... Sí, sí, hay de todo. Todas las... Espérate, Image era la que sacaba el número uno, todas las... Pero esta fue excepción, porque esta sí... Pero es que era más que todo... Por eso es que no la vi esto. Liffel, pero también Jim Lee era. No la viste porque estabas todavía busy leyendo todos los otros número unos. Ahí están sugiriendo, déjame ver, Inferno Cop. ¿Qué es el nombre? Robocop dicen Inferno Cop. Demoledor. Los Linternas Verdes como policía espacial. Fíjate que quise limitarme a policía, porque todos estos son policías. Sí, lo que es como un... Son policías especiales ahí también hay para sacar. Es más, ese tema ya lo hice antes. Creo que sí. Policías espaciales. Creo que ahí está. Bueno, el número... ¿El policías espacial o policías especiales? Ah, especiales. Como la Olimpiada. Sí, sí. No, muy efectivo, policías. A los que agarran es porque, bueno... Yo creo que solo van por villanos especiales también. Bueno, el número 5, Detective Pikachu. ¡Policía! ¡Policía! ¡No, cabecito! Acuérdate que a este le habían cambiado la mente con policía. O sea, el detective... La cosa es que el Pikachu no se acordaba de su pasado. Entonces, él creía que él era Pikachu. No sabía que él era la mente del detective que se llamaba Harry Goodman, que era el papá del protagonista. Que se la habían... La habían downloadeado ahí al cuerpito de Pikachu. Ah, ya me acuerdo. Y vaya ahí un versus Pikachu, Baby Yoda. ¿Cuál es el otro? Baby Groot. Ah, Baby Groot. Uy, ese sí está para un versus. Y aunque ese es bien, pero Baby... Otro 10 en 10, wey. Baby Pogo. Sí. El de Hombre del Academy, el monito. Ah. Sí, pero... Sí, fue todavía está. Bien alcanza para un 10 en 10 de Babies. De Babies. De Muppet Babies. No, ahí lo llenas todos los días, wey. Bueno, Watchmen Babies, ahí está también. Oh, my gosh. Ah, la policía Jenny de Pokémon. Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Ah, sí, sí. Sí, la policía. Ajá. Ya voy a buscar dos jeans. El número 6. John Spartan, Demolition Man. Ahí está. Ah, ahí está. El vestido de Stallone con Rob Schneider. Ahí está. Ahí está. Bueno, principalmente salía con Sandra Bullock, pero ahí estaba el otro. John Spartan. Este era un policía que se le conocía como el Demolition Man por toda la destrucción que causaba cuando capturaba a los villanos. Este lo... Y si quieren saber de qué va la película, oigan, cuando Julio empezó a hablar de cuál era... Llevó otra mujer, pero terminó contando esto. La cosa es que a este lo congelaron criogénicamente en el lejano año futuro de 1996. Y lo revivieron en el lejanísimo año de 2032. Ya solo faltan 10 años. ¿Pero este por qué lo vían? Porque al inicio... Ah, porque se lo engancha el malo y mata un montón de gente, vea. Hace parecer que mata un montón de gente. Pero estaban muertos. Ya estaban muertos. Pero hallaron todos los cadáveres y dijeron, ah, porque te metiste a la captura de este y se murieron todos. Así que, ah, la cárcel. El número 7. Pedro Picapiedra. Oh my gosh. Ah, pero en los... Ahí está. Cuando salía con el... Ahí está. En las nuevas aventuras. Que nunca fueron... Nunca lograron hacer una buena. Esta fue... Deja a ver. Es que tuvo varias series. Estaban los Picapiedra, la clásica, la buenísima. Estaban las nuevas aventuras de los Picapiedra. Y después estaba... Pero cuando salían Pedro y... Bambam y... Esa era otra serie. ¿Esa no eran malas? Sí, eran buenas. Esta... Esta era la hora de comedia de... Que salía ese Capitán Cavernícola. Cavernícola... Eran varios segmentos. Eran seis segmentos distintos. Y uno de esos segmentos era... Pablo y Pedro. Que eran policías. Como policías a medio tiempo. Que trabajaban part-time. Y los juntaron con Shmoo. Que es un personaje de otra tira. De Al Cap. Que cambia formas. Es así tipo un barba-papa. Y... Y... Así hacían pendejadas. Pues... No sé. Porque se alejaron del concepto. Que también el Capitán Cavernícola... Le ayudaba a Betty. Ah, sí. Que eran reporteras. Ella era. Era un Clark Kent. Que estaba él con el lentecito de Capitán. Es cierto, es cierto. Bueno. No eran muy originales. Ahí están preguntando cómo funcionaban las tres conchas del... Ah, ahí te voy a explicar al final. Una succionaba. Otra... Bombeaba agua. Chupaba. Otra escupía agua. El número ocho. George Dredd. Que ahí estás. Talón con Rob Schneider. Oh my God. Hemos descubierto una conspiración. Sí, como que... Como que Rob Schneider y Talón son... 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 En la otra que yo estaba... En la otra que sale la... Sandra Burlock. Sandra Burlock. Ajá. Ahí sale bien. Sale bien. Está bien dicho, sí. Creo que fue la primera... Yo fue la primera vez que lo vi. Primera... Picture, tal vez. Y aquí... Aquí se se quitó el casco, vean. Sí, puta. Sin casco pasó. Y por eso estaba la Mara enojada. Bueno, este sí fue creado en 1977. Él es un juez de la ciudad distópica de Megacity One, que cubre casi toda la costa este de Norteamérica. Él es juez jurado y ejecutor. Bueno, policía, juez jurado, ejecutor. De todo. Lava, plancha, trapea. Dicha cacha y no deja batir. Pues sí. Me acuerdo que me gustó el look del movie. Yo fui a ver la película y me acuerdo que yo no salí bravo, pues, pero... Es que yo no conocía tampoco a George Dredd. Hasta después que, ah, puta, se quitó el casco y este no se quitaba más. Sí, igual. Yo me acuerdo que yo esperaba que fuera alguien, como yo sabía que George Dredd... Que no me quedaría pasar un minuto y ahí se nota. George Dredd era de... Es inglés la historia, ¿no? Sí, pero los cómics sí son basados en... O sea, Megacity One siempre está en los estados. No, pero entonces yo siempre, pues, cuando alguien vaya a Inglaterra le voy a pedir un cómic. Ah, sí, sí, sí. Y nunca lo conseguí. George Dredd. Bueno, el número nueve, Bunkers. Es uno de los que sugirieron los... Los Bunkers. Ay, no, este es siempre... Este es una serie de Disney, cuando Disney hacía series animadas. Este se llama Bunkers D. Bobcat. Que es un gato salvaje antropomórfico que era una estrella de caricaturas. Pero que el show le cayeron los ratings y entonces se quedó sin trabajo. Y de chiripa logró detener un crimen en el cual a Donald, al pato Donald, lo estaba asaltando un... Así, lo estaban robando. Pedro el malo. A saber quién era, pero no sé de dónde se iba a sacar la billetera porque no andan pantalones. No quiere saber. De la cartera de prisión, como dice él. La prison wallet, como decía el de Deadpool. Bueno, entonces lo salva. Y entonces después como que le llama la atención y se hace policía. Y lo juntan con este detective que era así un gordo, así todo... Bien estereotipo de policía sucio. O sea, era buen policía, pero era chuco. Sucio de higiene. Bueno, y el número 10 es Robocop. Ey, matute. Y no vampiro. Ah, matute. Robocop. Y no, este no es Robocop vampiro. Este es Billy Vulgar Robocop. No, no queremos al vampiro. Entonces, esta es una película de ciencia ficción de 1987 en la cual el oficial Alex Murphy... Oh, una más nueva, tipo. Sí, sí, sí. Esta toma lugar en el año 2028, que también ya solo faltan seis años. Pero ya vamos por ese futuro. Deja ver... O sea, ya tiene que ver un policía que ya va a morir. Sí, sí. El director Paul Verhoeven, o Verhoeven... Verhoeven, ¿no? Bueno, sale que él no estaba interesado inicialmente en la película. Es más, dice que votó el libreto. Pero la esposa lo leyó. Como que la esposa tiene hábitos de sacar cosas de la basura y lees. Y ahí lo sacó él. Y lo convenció de que, no, mira, esto tiene elementos de sátira y así es. Es más profunda de lo que parece a primera vista. Y entonces, dice, ah, está bien. Y así... Ya vi quién mande que sacó. All right, señoras y señores. Yo, estoy en un programa. Gracias por ver el video.